Club Trinity, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Club Trinity, una revista que lo tiene todo. Estamos de regreso, las 3 con 49 minutos. Yo estoy sorprendida de lo que vive a un Kate del Castillo, porque luego de todo el escándalo y de todo esto que ella denunció a través del documental cuando conocí al Chapo, en donde una de las cosas que muestra y sobre la cual hace énfasis es en esta frustración en que por el hecho de ser mujer no se le respetaran ciertos derechos y que, ojo, todos los involucrados, porque en esta serie que iban a hacer del Chapo también había productores y ellos no fueron investigados como Kate, no fueron expuestos de la misma manera. Obviamente ella llevó un peso por ser una artista conocida, pero sin embargo una de las cosas que denunciaba era esto, cuál era la desventaja de ser mujer y cómo había cierta discriminación. Y bueno, pues nos despertamos con la noticia de que 13 diputados solicitaron a Conapred investigar a Kate del Castillo por sus declaraciones. Ojo, si no tuvo suficientes problemas, esto sigue, por las declaraciones que hizo en este documental respecto a lo que mencionaba sobre Televisa, sobre estas fiestas a la cual ella fue invitada en alguna ocasión y que, bueno, pues ella, aunque no detalló más a fondo qué pasaba en estas fiestas, bueno, se dice y según estos 13 diputados están solicitando que no, que está acusando de manera infundada, que no hay fundamentos y que está acusando a otras artistas mexicanas de prostituirse y que incluso señaló listados y que, bueno, pues se solicita investiguen esto al respecto. Y ya nada más como cereza de pastel para la vida de Kate del Castillo, pues tuvo que desalojar su casa de los ángeles porque, bueno, pues parece que había un incendio muy cerca y desalojaron toda la zona. Definitivamente ha sido un año, bueno, han sido los últimos años bastante difíciles para Kate del Castillo y me da mucha pena que alguien de su trayectoria sea juzgada de esta manera. Bueno, es mi opinión, se vale diferir. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente sección y, bueno, podemos hablar más al respecto? Está con nosotros Carolina Herrera en persona. Hola Angie, muy bien, gracias. Te extrañamos la semana pasada. Fíjate cómo pasa el tiempo porque es que haces temas tan interesantes que, bueno, los disfrutamos mucho. Bienvenida, te pusimos esta canción porque sabemos que te encanta. Sí, 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 porque se queda como romanticona todas las canciones de Ed Sheeran o Sharon, entonces tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, a ver, platícame de qué vamos a hablar. Bueno, hoy les quería platicar sobre algo más bonito que la vez pasada, que te arruiné los cuentos de Disney. Ya sé, saliendo de aquí fui a sentarme sola en un parque, no quería hablar con nadie. No, no es cierto. Lo siento, lo siento. Bueno, espero que se esté un poquito más feliz. Bueno, ahora les voy a platicar sobre la evolución del cortejo, cómo es que antes las parejas, pues, andaban de novios, no andaban de novios, cómo es que llegaban al matrimonio, pues, investigué varias cosas que están muy interesantes, así que, pues, ¿qué tal si se las empiezo a contar como línea del tiempo? Me parece maravilloso. Ok, bueno, en los tiempos ancestrales lo que hacían más bien era que se robaban a las novias en las tribus, así que, pues, no sé si te gustaba una chava de otra tribu, pues, ibas por ella. ¿Y te la llevabas? Sí, te la llevabas, así, sin permiso de los papás ni nada, porque a lo mejor eran como una tribu enemiga. Y de aquí nace más o menos el concepto de luna de miel, porque se supone que justo cuando se robaban a la chica, o sea, no se iban de regreso a su casa ya con su nueva esposa, se iban como a esconderse a otra parte. Y se supone que durante este tiempo la mujer tomaba una planta, como un té, pues, que la traducción como de un idioma así de hace mucho tiempo era miel, y de ahí ya sale como que durante esos días en los que ellos estaban solos esperando como que se calmaran las cosas entre las tribus, era la luna de miel de la pareja. A veces te robaban sin tu consentimiento o siempre querías y, digamos, siempre te gustaba el que venía a robarte, te podía robar a alguien que no te gustaba, imagínate qué miedo. Ay, no, qué rollo, yo creo que pues hubo de ambos casos y tristemente creo que todavía hay ese tipo de culturas como en Asia y cosas así, pero pues, en otras partes ya desaparecieron. Y bueno, sí, como ahorita decías que tal vez te robaba a alguien que no querías, también en los tiempos de antes se usaba mucho lo de los matrimonios arreglados, entonces pues nada de que somos novios, no, 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 pues más bien por dinero, por conexiones, por un sinfín de cosas, pues tu familia decidía por ti con quién te ibas a casar. Pero bueno, ya ahora sí, como en la época más medieval empieza a salir toda esta idea del cortejo a la mujer y ya los inicios del noviazgo, porque pues la gente decía de que, ay, está muy feo, muy brutal como los matrimonios arreglados, hay que maquillar un poquito la cosa para que las chicas no se asusten tanto. Así que de aquí nace como lo de las serenatas, las flores, la poesía, entonces se supone que si querías ya ganar el corazón de la chica, podías empezar a hacerlo de esta manera, con estas cosas. A ganar puntos y bueno, que el otro te demostrara que había un cierto interés, ¿no? Totalmente, y de hecho, estos, como estos actos, iniciaban en el teatro y pues a la gente, como a las muchachas les gustaba mucho lo que inspiraban, así que ya los hombres tenían que copiarle a los actores sus ideas, ¿cómo es así? Se ponían creativos entonces. Sí, 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 totalmente, y bueno, ya de la época medieval a como los mil ochocientos, este, se hizo más como todo un ritual detrás de cortejar a una mujer, por ejemplo, que no podían estar solos cuando todavía no estaban casados, tenía que haber como una chaperona, un chaperón ahí con ellos, también que de cuenta que estaban en un baile y el señor quería ser introducido con la chava, pues entonces tenía que dejarle su carta y hacer que otras personas que, como amigos que tenían en común, los presentaran, no solamente podía llegar a decirle hola, entonces ya otra vez como que se empezó a arreglar toda esta idea de conquistar a la que querías que fuera tu esposa. Y ahora sí ya para los mil novecientos, estuvo muy chistoso porque cuando ya empezaron a decir de que no, pues nosotros más bien queremos ser novios, queremos ir a lugares como solos, lugares públicos, impactó mucho al principio este tipo de cosas y la policía pensaban que estas chicas eran prostitutas porque estaban de que otra niña sale como con un hombre sola, entonces tomó algo de tiempo como que la gente se hiciera la idea de que pues un noviazgo iba a ser diferente. Claro, porque además anteriormente tenías un novio y con este te casabas, no era que tuviste la posibilidad a lo mejor de conocer a uno, el novio de manita sudada que le llaman, a uno y a lo mejor después ya no te gustó, pero conociste a otro y a lo mejor con este sí hubo como más química y creo que antes pues tenías un novio y te quedabas con ese en general, ¿no? Sí, 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 tiene como sus cosas medio buenas y sus cosas medio malas porque pues entonces pronto se te acababa todo de que el estrés de que hay no me quiero quedar quedada y cosas así, pero pues también estaba padre experimentar con varios novios como ver que te gustaba. A ver, yo estoy segura que habría casos en que era mejor quedarse que haberse ido con cada uno. Bueno, es que hay de todo. Hay de todo y hasta, bueno, hoy en nuestros días, ¿cómo es el cortejo? Y yo te pregunto a ti porque eres muy joven además y bueno, no sé si exista todavía. Bueno, pues yo creo que a pesar de que ya no es tan popular, todavía existe, depende también de si el hombre es caballeroso o no le nace este tipo de cosas, si la mujer quiere ser cortejada o no, si ya son como más modernas de que pues casi casi no quieren más bien el título, quieren ser como a mi novio o algo así. ¿Amigobios? Ajá, amigo Dios, estaba de que ching, ¿cómo se dice? Y pero, pero pues no sé, ¿cómo era el novio en tu época Angie? Uy, pues en mi época sí todavía, todavía me tocó admiradores secretos y yo decía, no, no puede ser, esto es mentira. Había una persona que me dejaba todas las tardes una cartita en mi pupitre de la escuela. Y yo no sabía quién era, entonces este, salía como paranoica de quién es, quién es, quién es. O me tocó una época que, que te mandaba flores también, admiradores secretos. O sea, a mí sí me tocó todavía la época de la cartita y de el novio, el noviecito con el que te da pena salir, pero, pero vas, ¿no? Ajá. Pero me terminé casando con alguien que es muy aventado. Sí, sí. Que es muy, muy como él dice, encarador, le mando saludos porque nunca le mando saludos. Y dice que diario me escucha, así que bueno, pues hoy le mando saludos. Ojalá que sí te esté escuchando. Que, que yo creo que las épocas son maravillosas cada una. Pero hoy, por ejemplo, ¿qué canción? Si a ti te gustara un chico, ¿qué canción le dedicarías? Por ejemplo. Porque antes te usaba, te voy a decir algo, que marcabas y le ponías una canción. Le ponías una canción. Ay, Dios, Dios, déjame pensar. Creo que, para no verme tan poco original, lo siento, pero creo que algo de Shreem, porque es como que moderno, no es súper aquí romántico. O sea, a mí me encantan esas cosas, pero tal vez a él no. Y esto está como que medio acá, bailable. No le voy a dedicar a algo de reggaetón, por más que me guste. No, bueno, esa no es la primera carta de presentación, pero ya luego sí. Carito, pues se me terminó el tiempo. Muchas gracias. Te esperamos pronto aquí en Club Trendy. Un gusto, Angie. Saludos a todos. Saludos a todos.